Y en este viernes también nos vamos a dar un paseo por la comarca del noreste de Soria, ya saben, en ese especial que estamos haciendo todos los viernes para conocer esa biblioteca digital que ya ha colgado en internet la asociación Pro Inerso. El otro día les contábamos los detalles de lo que van a ser estos espacios y hoy vamos a entrar ya en material. Vamos a presentar el primero de los libros y nos tenemos que ir hasta Trébago porque allí nos encontramos el centro de interpretación de las canteras molineras al que se le ha dedicado uno de estos libros. Saludamos a su alcalde Anselmo Jiménez. Muy buenos días, alcalde. Le pillamos un poquito lejos de Soria en esta ocasión porque nada más y nada menos que hoy está en Valladolid, en la Feria Intur. Exacto, nos hemos venido desde el ayuntamiento con una nutrida representación de Trébago que nos acompañan para hacer la labor de difusión a presentar el proyecto de canteras marineras aquí en la Feria Intur de Valladolid. ¿Van a estar hasta el domingo presentando este proyecto? Sí, estaremos los cuatro días. Ayer jueves que fue día de inauguración y los días de trabajo profesional el viernes y de apertura al público el sábado y el domingo donde realizaremos varios eventos para dar a conocer este proyecto de canteras molineras la importancia que realmente tiene y trasladar al público en general a ver si es de su agrado y tiene una aceptación. Un proyecto en el que llevan ustedes nos consta desde aquí de Punto Radio, casi les hemos ido siguiendo, ¿no? Como se ha gestado este proyecto varios años y que ha tenido ahora su punto álgido, ¿no? Con esa inauguración recientemente del centro de interpretación de las canteras molineras. Exacto. El proyecto en sí en principio se inició en el año 2010. Se inició la realización. Lo cierto es que llevábamos desde principios del 2009 pensando en la idea y puliéndola y durante el 2010 y 2011 pues se ha ido desarrollando cada una de las fases de este proyecto. Bien sea en cuestión de senderismo o en la recuperación de las canteras como el comuseo o la construcción del centro, sí. Pero es mucho tiempo el que llevamos invertido en este proyecto, sí. En este todavía corto espacio del centro de interpretación, ¿qué acogida está teniendo? Vamos a ver. La inauguración fue el día 13 de octubre, aunque abierto al público pues llevaba desde el primero de septiembre. Pero en estos dos meses, septiembre, dos meses y medio, la verdad es que la aceptación para la época que es, que es zona baja y que ya empieza a ser presquito y la población, digamos, vacacional pues ha marchado y yo me doy por satisfecho con la aceptación. Yo más o menos podemos calcular que unos 500 visitantes han venido en este periodo de tiempo. No está nada mal, ¿eh? Como dice, para la época en la que nos encontramos, que no es a lo mejor el punto más álgido del verano cuando hay más visitantes, pero está bien, ¿no? Sí, ha habido mucha asistencia y la verdad es que los comentarios de los visitantes pues han sido sorprendidos gratamente y, en fin, creo que se han llevado una buena impresión de lo que han podido haber entregado. Vamos a hablar del libro de Canteras Morineas, que lo podemos encontrar tanto pues impreso como también de manera digital, ¿no? En esa biblioteca digital que tiene la asociación Proinerso en su página web, proinerso.es, ¿qué se refleja en el libro? Vamos a ver, el libro es una parte de este proyecto en el que, de una forma pues sencilla, con palabras sencillas, se hace un recorrido exhaustivo de lo que es una cantera de piedras de molino, sus técnicas de extracción, el tipo de elementos que se molían, la distribución, los tipos de talla y labra de las piedras y desde qué época, ¿no? Entonces, se hace un recorrido de todo lo que tiene que ver algo con la extracción de piedras para la molienda, no solamente de trigo, sino de otros muchos materiales. Entonces, el contenido del libro, como otros que se han ido haciendo antes que el nuestro, es, ya lo conocen ustedes, son 16 páginas de este libro y aquí se ha ido haciendo una semblanza y recogiendo un poquito las cuestiones arqueológicas porque el enfoque que se le ha dado, aunque, como ya he dicho, es en palabras sencillas, es un enfoque arqueológico, realmente es lo que pretendíamos, ¿no? El orientar tanto de una forma educativa como trasladar al ámbito del turismo, en este caso específico arqueoturismo, podríamos decir, trasladar todos estos conocimientos para, pues, para su difusión y para intentar hacer llegar a las personas, pues, esta inquietud que hay por mantener nuestro patrimonio y nuestra cultura antes de eso, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero han hecho para todos los públicos, ¿no? Muy facilito de leer, muy facilito, además con muchas ilustraciones, por lo que vemos, ¿no? Exacto, sí, hay muchas ilustraciones que son bastante gráficas, hay fotografías, no solamente de Trébago, porque hemos querido recoger, en estos dos años, el tiempo que nos ha dado, hemos querido recoger y estudiar otras canteras que hay en el noreste de Soria. Se han prospectado más de 30 ubicaciones en diferentes localidades donde hay canteras de piedra, todas con sus propias características, ¿no? Eso se ha recogido de forma académica y documentada y realmente es un lenguaje sencillo, pero eso no quita para que no tenga su seriedad. Realmente es una parte importante el librito que acompañará, pues, a toda la base de datos que se ha ido formando sobre las canteras que se han prospectado. Si me permitan, Selma, como curiosidades, ¿no? Están también los distintos tipos de piedras, ¿no?, que se utilizaban y cómo se esculpían después, ¿no? Pues las romanas, las alemanas, el rayado, es que es muy... Exacto, sí, sí, bueno, la verdad es que la información que se transmite, pues, es amplia y realmente, pues, se tiene que ver y conocer, pues, muchos aspectos. De un lado, pues, simplemente empezando por un orden cronológico, intentar datar la antigüedad, al menos de las canteras de Trébago. Como bien me decías, son antiguas, hay localizadas y tenemos expuestas en el museo molinos celtibéricos, es decir, estaríamos hablando del año 1100-1200 antes de Cristo. De hecho, eso viene, aparte de por los rayazgos, por las documentaciones del entorno, que hay varios castos celtíberos en Trebago, en Fuentes Trú, en El Espino. Entonces, eso ya nos da la idea de en qué época se empezaron a explotar estas canteras. Posteriormente, también ha habido ocupación romana, que también hay molinos romanos y luego molinos más modernos. Entonces, me decías también de las piedras, y sí que es cierto, las piedras es el alma mater de los molinos, y las piedras tienen su importancia. No todas las piedras ni sirven ni dan la misma calidad de molienda. ¿Por qué hay tantas canteras en este rinconcito de la provincia de Soria? Pues, precisamente por eso, no por la calidad de la roca. En este caso, es un conglomerado que tiene un cemento, por decirlo así, que une las distintas planos o piedrecitas de la roca. Es un cemento siliceo muy duro que evita que se desprenda arena en la molienda y que esa arena vaya a la harina, con lo cual se conseguiría que tuviera una peor calidad. En este caso, al ser tan duro, no se desprende arena y la calidad de la harina es muy buena, con lo cual los oyentes lo agradecen. Por eso es tan buena esta piedra soriana. Incluso también se reproducen las herramientas que se utilizaban, ¿no?, que en otro apartado, está muy bien. Exacto. Sí, bueno, las herramientas, pues bueno, cada oficio, en este caso el de molero, que es el nombre que tiene la persona que explotaba estas canteras de piedras de molino, pues bueno, tiene una serie de herramientas específicas para el trabajo de la piedra y que, de hecho, algunas de estas herramientas han aparecido en las excavaciones que se han hecho en las canteras de trébago, piezas metálicas, compases, cuñas de hierro y todo esto, pues después de su restauración en el Museo Numantino, nos han sido cedidas para que se expongan y las puedan apreciar los visitantes en el museo. Llama la atención. Sí, sí, sí. No, digo que luego también, pues en función de qué tipo de elementos se moliesen, pues las piedras, pues eran de una forma u de otra, eran de más espesor, eran cónicas o eran circulares o podían ser, pues eso, barquiformes, que en este caso nos estaríamos refiriendo a las certibéricas, que son las más antiguas. Sí, sí. Yo le decía también que llama la atención dos reproducciones que hacen, dos recreaciones, ¿no?, de cómo se trabajaba en estas canteras e incluso cómo después se transportaban, ¿no? Sí, bueno, en el libro de canteras hay varias ilustraciones, están hechas por un artesano aragonés, en el que, pues de una forma muy visual se ve, se ve, pues lo que me estás comentando, ¿no?, cómo se extraían las piedras, cómo se iban buscando los espacios adecuados para sacar un bloque de piedra en basto, por decirlo así, y luego trasladarlo a una zona de trabajo donde se le iba dando forma, se iba picando, y luego, una vez que está terminada la piedra, se dejaba en una zona de depósito, de donde se cargaba, pues en las antiguas carretas tiradas por bueyes o por caballerías para su transporte, y no es una cosa de poca importancia el transporte, porque, volviendo a lo que comentábamos antes, dada la calidad de la piedra, eran unas ruedas de molino muy demandadas, y desde todas estas canteras se exportaba, por decirlo así, hacia otros molinos del Valle del Ebro, que compraban estas piedras y las llevaban, o sea que el transporte, pues podíamos estar hablando hasta casi 150 kilómetros. De hecho, durante la realización del proyecto, estuvimos en contacto con el ayuntamiento de un pueblecito de Navarra, se llama Mendavia, que está en la orilla del río Ebro, y que ellos guardaban un documento en el que el cantero, digo, perdón, el molinero de este pueblo de Mendavia, encargó y compró una piedra para ese molino al cantero que en su momento, aproximadamente en 1870, o no recuerdo exactamente la fecha, a finales del siglo XIX, encargó una piedra y el cantero este la tuvo que tallar y la tuvo que transportar hasta Mendavia. La transportó en un carro de bueyes y tardó 12 días en llegar desde Trébago hasta Mendavia. O sea, que es una aventura casi, pero bueno, en fin, el tema de la exportación ya ha funcionado en esa época. En esa época, pues qué interesante todas estas cosas que nos están contando. Anselmo, recomienda que las personas que tengan intención de visitar el centro de interpretación se lean antes el librito para ir ya un poquito más informado. Vamos a ver lo idóneo. Cuando se trata de visitar un centro de estos, realmente pues sería aconsejable que una persona pues tenga una expectativa de lo que va a haber. Entonces, yo lo veo altamente recomendable que la facilidad que nos proporciona Proinerso con su biblioteca digital, a golpe de un solo clic, se descarguen el fichero que hace referencia al libro de Canteras Molineras. Lo ojeen un poquito y vengan ya con la mente un poco más abierta para que le resulte mucho más fácil el apreciar todos estos trabajos que se están realizando. No solo los nuestros, sino todos los que se han realizado, ya sea temas de Centiberia o temas románicos o temas de Moncayo, todo lo que está publicado en biblioteca digital. Pero no es imprescindible, pero yo sí que lo recomendaría. Bueno, pues ya saben dónde encontrar este libro de Canteras Molineras en la página web de Proinerso.com y ya saben dónde encontrar el centro de interpretación también de las Canteras Molineras en Trevago, una localidad que merece la pena, ¿no?, perder un ratito y pasear también un poco por sus calles, ¿no?, y por su bellísimo entorno que tiene. Eso es. Yo les recomiendo que vengan a visitar Trevago y todo el entorno. Simplemente les doy un detalle. En el pequeño término municipal de Trevago tenemos datados más de 32 yacimientos arqueológicos, aparte del torreón Mudejar, perdón, árabe, que tenemos en el casco urbano y que está declarado bien de interés cultural. Quiero decir que pueden pasar un día estupendo visitando Trevago y todo el entorno. Pues muchísimas gracias, Anselmo, por habernos atendido tan amablemente, como siempre, y les dejamos también muchísima suerte en esa feria entorno. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros por acompañarme, acompañarnos a todos los vecinos de Trevago en esta andadura del proyecto de Canteras Molineras.